hola a todos bueno bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen soy hadas soy abogada y maquilladora y estamos acá terraza a terraza junto a pedro junto al chiqui junto a mi blanquito dorado y junto a mí me me bueno vamos a dar porque me pidieron mucho esta paleta de nuevita 35 de desar buque de 11 que de morfino es muy parecida y vamos a ver todas las mi error hoy me suelto todo listo espero que estén todos súper súper bien yo de a poquito retomando los vídeos y me me distraigo mucho me hace bien y bueno y uno va superando las cosas así ahí está pero vamos a ver los colores ahí están los colores de esta paleta miren los tiene gama de rojitos violetas estos claritos de acá a mí mucho no me gustaba pero como es morfi dije bueno es una paleta que en el hall tienen el precio de lo que me salió y aparte es igual no que la de morfi cuántos colores trae trae 5 1 2 3 4 5 6 7 35 colores vamos a hacernos un pequeño espacio acá que tengo todo porque son paletas grandes y bueno y necesito espacio vamos a sacarlas es la única forma hay texturizada que son las que a mí me gustan bueno empezamos con la primera clarita pero se la está estoy sin primer nada eso ya lo saben no vamos por la primera hilera la segunda y la tercera la segunda es ahí y la tercera poquitín vamos a tener este y este para los deditos bueno esta viene texturizada que saben que son las que a mí me gustan esta es mate es en un color rojito esta es naranjita y esta vamos a hacerla con el dedo chiquito porque si no llego más es roja vienen con nombres nudes chan brindt bueno un montón de nombres que en sí lo que queremos es saber como pigmentan no como se llaman y no voy a estirar el vídeo para que se aburran esta texturizada está un fuego tengo tengo acá que ahora me acordé que hice un swatch de un protector solar muy cremoso así que vamos a ver como vamos a ver como hasta ahí pero por lo menos una amarilla una texturizada una blanca bellísima a ver esta hay nada ahí esta es texturizada wow amo las texturizadas miren lo que es una locura locuracia bueno a ver amarillita ta 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 llegamos hasta acá y la última es la blanca que ya voy a mostrar de vuelta está muy bonita después viene una rosa una naranja una que parecía texturizada pero que no lo es y una clarita y una clarita estoy haciendo así ahí rosita naranjita bastante bien porque es una sola pasada vi que muchos swatch hacen dos pasadas yo hago una esto no está mal son todos colores suaves para las que le gustan los colores suaves la verdad que viene bastante bien no entonces a ver en dónde nos hemos quedado en naranjita y marroncito y blanquito acá está ya está ahora viene una amarilla una naranja tengo que empezar de vuelta a tomar la mano a los swatches a ver oh qué bolis acá acá abajo ahí la amarilla está buena ahí y ahí no me avivé esta no no me avivé de ir del otro lado ahora vamos del otro lado vienen unos violetas que son muy lindos dos violetas una naranjita que está ahí y después ya vamos a los verdes acá la hago ahí 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 este naranjita ah bueno soplamos bueno vamos a ver ahora viene un verde muy agua pero siempre a veces que decimos que bien no funciona después de varios maquillajes es porque muchas veces traen una lámina siempre lo digo y siempre lo vuelvo a repetir pero bueno traen una lámina protectora este no parece pero que los este es texturizado este es muy bonito que los protege entonces quizás después de que lo usamos hasta yo he tenido que raspar pero originales para que empiecen a brillar por eso no se queden nunca con la primera impresión hasta la pueden raspar y de última la acuarelan ahí ahí y ahí son todos colores suavecitos ¿no? para las que les gusta los colores suave viene bien ahí naranjita a ver este es un rosa otro naranja muy lindo este me encanta que es terracota estos son colores que me gustan mucho vamos a ponerlo por acá rosita ahí está bueno y vamos a ir acá este es un color terracota este es el que me gusta no es tan tan polvosa no vamos a estos verdes que son medio raros tipo neón y si hay que sacarle vienen con una con una capa como un verde neón no tan neón pero ahí después viene este sweet toffee y fíjense siempre en las paletas de once denlas despacito vuelta porque algunas vienen despegadas de tanto trayecto y todo les pone la gotita y listo la pegan y listo antes de que se les haga bolsi ahí 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 acá tengo se ve que me puse ah estoy probando cremas esta me gusta mucho este es un rosa más fuerte un violeta y un negro rosita violeta y un negro ahí que no es muy negro pero que no sirve para cuando hacemos un cat criss del negro fuerte que tenemos en la base para pasar a un marrón ponemos estos negros que son así nos vienen geniales bueno esta es la paleta estos son los colores son re suaves es una linda paleta pero yo porque no uso colores suaves me gustan colores fuertes está ahí queda a mí personalmente no me mata esta paleta a lo que eso ha echado paletas de 99 colores y que ustedes busquen en la lupa de de nuestro canal y van a ver que hay paletas que impresionante la pigmentación esta al ser todos muy claritos yo ya me imaginaba que lo que iba a ser pero bueno morfi es algo que ya la dejo para sorteo porque yo no la voy a usar esta entonces la vamos a a dejar ordenadita así listo todavía me falta del año pasado seguir con la colección de maquillaje no con videos tengo videos hechos pero el año pasado es como que tanto me lo pidieron y después es como que se cansaron entonces lo dejé pero bueno esta ya la pongo las voy a ir poniendo separaditas para sorteo porque no son paletas que yo las uso este swatch y listo quizás quizás por ejemplo las 7 Cool o las de Ruby Rose me gustan porque son paletas muy pigmentadas y sí y los colores suavecitos yo no los uso miren que tienen muy bonitos neutros para las que les gusta lo suave viene genial a mí me gusta potente también los colores fuertes ¿no? eh así que bueno yo pienso que vamos a ponerla por acá estos son los swatch acá acá y acá para que ustedes puedan elegir y decir sí me la compro o no es esto bueno déjenme en comentarios porque es la forma que yo me comunico con ustedes y y bueno y me da muchísima fuerza cada comentario que me dejan para seguir haciendo videos y me está costando un poquito pero bueno eh los comentarios me me motivan así como muchas me dicen me inspirás a que me vuelva a maquillar a mí me inspira mucho y me da muchas fuerzas para eh tomarme este tiempo para ustedes que los saco ¿no? de de un montón de otras cosas que tengo que hacer eh con mucho amor pero un comentario me da mucha mucha felicidad y aparte las empiezo a conocer porque hay muchas suscriptoras que no conozco entonces dejándome comentarios las voy conociendo gracias y bendiciones y conozco conozco